Ven y tómate con nosotros el último café. Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy nos vamos a ir a una de las ciudades más interesantes que tiene el continente, la capital del tercer país más grande que tiene América Latina, que es Perú, y nos vamos a ir a Lima. Pero lo que vamos a conversar no necesariamente se encuentra en Lima, sino en una de las zonas más bonitas y más alto contraste que tiene este hermano país, que es la zona de Huaraz. Y para conversar sobre este tema que les vamos a proponer, pues nos acompaña Edith Rojas Perea. Edith, bienvenida al último café. Gracias Carlos y agradecerte la oportunidad de poder participar en este programa. Bueno, Edith es ingeniera agrícola de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y ha venido trabajando con un tema que es el extensionismo, que es cómo acompañar a las comunidades campesinas a solucionar algunos de los problemas que les acontecen en el día a día. El tema que hoy nos concita es el tema del cambio climático. Y en un país como Perú, el cambio sí que se siente. Para contarle un poco a nuestros oyentes, Perú es un país que se puede dividir en tres franjas básicas. Una que es toda la costa sobre el océano Pacífico, que es una zona desértica, con algunos oasis que hacen posible la vida. Hay una zona de media y alta montaña, más o menos sobre el centro del país. Y hay otra parte que es la zona de la selva, que es la zona oriental del país. En ese contexto, pues vamos a conversar sobre esto de la crisis climática, el tema del agua que es tan fundamental. En un país que ciertamente en ciudades como Piura, por ejemplo, y otras de esa parte, pues usted tiene que tener tres aguas. El agua que le llega por el tubo, el agua que tiene que comprar para lo que es la higiene de la casa, y el agua para beber y cocinar. Esa es una realidad que tiene Perú y que ha tenido durante muchísimos años. Así que contémosle a nuestros oyentes un poco de este proyecto que ustedes han desarrollado, Edith, sobre el tema del agua en esta zona de Ancash. Como tú comentas, Carlos, pues el Perú tiene estos problemas muy identificados ya, como en el sector agrario vemos, de que sus impactos ya fueron ayer, hoy y mañana. Entonces, necesitamos desarrollar estrategias adecuadas para afrontar el cambio climático, especialmente en la disponibilidad de recursos. Entonces, nosotros, pues, en esta variabilidad que estás mencionando, pues, específicamente en la zona de Ancash, pues, tenemos una cordillera, ¿no?, que tiene, pues, este, a recurso a nivel de glaciales, y la margen izquierda, donde se desarrolló el fortalecimiento de capacidades locales, está en la margen izquierda, ¿no? Diferentes, la una no tiene esta posibilidad de glaciales, pero sí vemos que nuestro país tiene oportunidades también ante el cambio climático, ¿no? No necesariamente son todas, este, van a ser impactos negativos, sino también oportunidades. Perú es un encanto, porque es que tú vienes por la carretera a la Panamericana Norte, y entonces estás rodeado del desierto, haces un giro por una carretera, y llegas a una zona que ni te la crees, porque vas a encontrar una montaña preciosa, nevada, y allí están los glaciares que nos ofrece la Cordillera Blanca. Contémosle a nuestros oyentes, Edith, ¿cómo es ese glacial que está allí, que, bueno, no solamente provee agua, sino también aspectos turísticos de importancia? Como dices tú, a pocas horas de la zona de costa, pues, encontramos una montaña de glaciales, ¿no? Y allí es donde realmente se está viendo el efecto de cambio climático en la desglaciación. Por ahora, esta disponibilidad de este recurso que proviene de los glaciales, pues, es favorable, ¿no? Pero con los estudios que tenemos, se intensificaría, pues, este calentamiento global, y no tendríamos esta posibilidad. Es por eso de que es necesario que nuestras poblaciones tengan este conocimiento y nos ayuden, ¿no?, a desarrollar tecnologías para poder tener agua en el futuro. Es por eso que es importante lo que mencionas, ¿no? Cómo nosotros, estos territorios productivos del sector agrario, lo articulamos con lo que es el paisaje y también el ecoturismo. Entonces, es allí donde nosotros estamos desarrollando nuestra estrategia para poder afrontar el cambio climático. Ese cambio climático en Perú, igual que en todo el continente, pues, es una realidad y no lo podemos negar. Ya no se puede esconder. Realmente está ahí y nos está cambiando la vida. Perú, como les había comentado, pues, esa zona del desierto, los antiguos pueblos precolombinos sabían manejar esos territorios. Ellos sabían que estaban en el desierto, pero que tenían oasis. Y curiosamente, o no curiosamente, sino de una manera muy inteligente, ellos construyeron sus poblados en el desierto, cuidando el oasis y cuidando el agua. Desafortunadamente, esta sociedad occidental en la que estamos imbuidos, ahí sí que desde la llegada de los españoles, pues, hicieron todo lo contrario, ¿no? Es decir, se construye sobre las tierras verdes, las tierras productivas, buscando recrear un poco el paisaje que quizás en su época tuvieron la gente de Europa y arruinando realmente las posibilidades de tener comida, de tener agua, de tener sustento. Y esto no solamente sucede allí en el Perú, sino en todo el continente. Sí, pero también hay que considerar, ¿no?, de que el país, si bien es cierto, tiene oportunidades también, pues, tiene estos peligros. Y posiblemente uno de los grandes peligros que, según los estudios que tenemos, la desaparición de estas culturas en costa se debió a la sequía, a las grandes sequías, ¿no?, donde los pobladores tuvieron que irse a las partes más altas y poner, ver, pues, los vestigios que tenemos ahora, el desarrollo de la agricultura en las laderas de montañas, que son los andenes. Entonces, allí, por eso es que es importante trabajar con la población para poder adaptarnos. En el Perú tenemos esos vestigios, ¿no?, de desarrollo en costa, como tú mismo lo mencionas, y también el desarrollo en sierra, ¿no?, entonces, donde últimamente, pues, se viene desarrollando la agricultura y tenemos la población muy pobres. Los campesinos, ellos, pues, han tenido una manera de cultivar la tierra desde hace mucho tiempo. En algún momento llegó toda esta locura, digo yo, y lo pienso ahora en el contexto de los años, del tema agronómico, y entonces aparecen todo lo que son fungicidas, plaguicidas, semillas mejoradas, todos estos productos agrícolas para mejorar la tierra, pero que en el fondo, en el fondo, los abonos, ¿no?, lo que ha hecho es dañar el suelo y dañar todo el sistema biológico que estaba alrededor de los cultivos originales. ¿Cómo se está enfrentando esto hoy allí en el Perú? Actualmente, el sector agrario y, bueno, también con el apoyo de las autoridades regionales, se está priorizando lo que es el cultivo con abono orgánico, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el sector es no solamente el desarrollo de esta producción orgánica, sino también articularlo a su mercado, ¿no?, para que ellos puedan tener una buena rentabilidad y mejorar, pues, su vida, ¿no?, en su territorio. Entonces, ahora está fuerte lo de la producción orgánica y, de todas maneras, necesitamos articular el mercado, ¿no? De lo contrario, no va a verse reflejado, pues, en desarrollo nuestros productores de agropecuarios. Ahora bien, ese desarrollo de nuevos productos para el campesino que se mete en el mundo de la agroecología, que realmente es eso, generalmente nunca se piensa como un cultivo industrial, como se piensa desde los sistemas agronómicos. Pero, 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 hoy en día hay una cantidad de productos con sello propio que manejan los campesinos, que manejan ciertas asociaciones que les ayudan a vender sus productos. Supongo que esto estará sucediendo también en el Perú. Sí, justamente cuando nosotros analizamos el marco conceptual de las contribuciones determinadas a nivel nacional, consideramos todos esos aspectos, ¿no? Primero, como los recursos más importantes, los recursos naturales, que son el lago y el suelo. Luego, los sistemas productivos que sean más adecuados a nuestros ecosistemas. Y también, este, llegar a la organización, tratar de llevar a nuestros productores hacia lo que es la parte empresarial y lograr el valor agregado, ¿no? Que vienen a ser estos sellos que nosotros estamos estudiando a los agricultores, bueno, uno de ellos sería, este, sello orgánico, pero también a nivel de marcas, ¿no? Y tenemos un buen mercado interno, ¿no? Como tú dices, casi todos los productos agroecológicos son de consumo directo, ¿no? Y es aceptado por nuestra población. Entonces, mejoramos, este, el nivel adquisitivo de las personas que venden este tipo de productos. Sí. Edith, otro de los aspectos que tiene este proceso agroecológico es la recuperación de plantas nativas, de productos nativos. Perú, en ese sentido, tiene una tradición gastronómica impresionante, impresionante. Realmente, el peruano se puede dar el lujo de decir que durante el año no repite plato, porque su comida es realmente muy variada. Pero desafortunadamente también, pues le ha sucedido igual que a todos los países del continente, que la mesa diaria se ha reducido muchísimo. Yo supongo que a través de todos estos proyectos se están buscando recuperar toda esa cantidad de alimentos que realmente, pues muestran esa posibilidad de tener otras plantas, otros nutrientes, que tienen una tradición muy grande en el pueblo y que desafortunadamente en algún momento se desecharon o no se tuvieron en cuenta. Y hay un poquito más de la agroecología ya pasando a la parte industrial, ¿no? Entonces, estos productos que nosotros tenemos a nivel de montaña alta, voy a decir que estamos, el proyecto se pasó más en este territorio, se analizan las oportunidades, ¿no? Oportunidades de poder sacar estos productos y poder también llegar, pues, a la parte agroindustrial. O sea, no solamente a nivel directo de consumo, sino también a nivel industrial. Y es donde nosotros también tenemos una de nuestras NDC, la diversificación. Justamente en el análisis que se hace a partir de lo que da recursos hídricos, también se analiza qué otros productos podemos sembrar en este territorio y articulado a un mercado. Como tú dices, el cambiar los productos como la papa, que no tiene un buen mercado, por otros productos que son propios de esas zonas de vida, de esos ecosistemas, también se trató de analizar en el diagnóstico del proyecto. Ese proyecto también te enseñó a la gente al cuidado del recurso hídrico, porque ciertamente, pues, la montaña te proporciona agua en cantidades y agua fresca. Y eso hace que muchas veces las comunidades piensen que esto no tiene final y que siempre tendrán el agua. ¿Cómo fue ese trabajo con el campesino promedio para enseñarle a manejar el agua, a cuidarla, a reciclar el agua, si es que esto se dio? Bueno, en el caso de la zona de Ancash, todavía no se ve todavía el impacto directo con respecto a reutilizar el agua, pero sí se ve reflejado la disminución del orden de recursos. En los estudios, justamente, con la Rituaica, se analizó la cuenca del Zandra, donde está ubicada este lugar piloto que se hizo a nivel de fortalecimiento, asociatividad para el desarrollo de nuestros productores. Entonces, ellos observan que el glacial, por ejemplo, cada vez ya es menor la superficie glacial. Otro de los peligros que tiene el territorio es también la sequía, y esa es la que a ellos les hace pensar más. Por lo menos yo, como soy ingeniera agrícola, parto de eso, haciéndoles ver que el peligro más fuerte que vamos a tener en el cambio climático era sequía. Pero también es importante que el fenómeno del niño, con los estudios que hemos hecho para ver lo que es riesgos ante el cambio climático de la cuenca de Río Santa, por ser una zona todavía afectada por el fenómeno, también los estudios dicen que estos fenómenos se van a incrementar. Entonces, acá lo que nosotros hacemos ver, de que si bien es cierto que tenemos sequía, hay la oportunidad de tener lluvias, y no solamente lluvias suaves, sino lluvias fuertes. Entonces, lo que nosotros hacemos es, tenemos medidas de adaptación, necesitamos recuperar las coberturas de las partes altas, para que el impacto de la lluvia intensa no arrase, principalmente por el suelo, que es lo básico para la producción, y nos ayude a infiltrar el agua. También acompañamos ante el proceso de lluvias intensas, que también es inverso a la sequía, a través de la siembra y cosecha de agua. Entonces, a ellos les hacemos ver que ellos lo sienten. Ahorita ya ellos, ya es solamente volverlos a decirlos, comunicarlos adecuadamente, de que la sequía es uno de los peligros más catastróficos que vamos a tener en el mundo. Ahora bien, Edith, para conocimiento de nuestros oyentes, en el caso de Colombia, pues nosotros tenemos también el efecto del niño y de la niña. En este momento estamos viviendo el efecto de la niña, que es lluvias torrenciales y grandes inundaciones. El efecto del niño es sequía. En el Perú es inverso. Entonces, cuando llega el efecto del niño, las lluvias son pero terribles. Es decir, se rompe el cielo, como dirían, y todo se inunda. Esa es una situación que, si no se sabe manejar, o que si no se ha tenido la experiencia adecuada para su manejo, pues genera una gran cantidad de problemas. Y otra cosa que usted menciona ahí, que es muy importante, que es el cuidado del suelo. Desafortunadamente, los sistemas agronómicos nos han enseñado que hay que el suelo pelarlo, y aparte de eso, pues cualquier planta que aparezca allí, pues es una maleza que hay que fumigar y acabar, lo cual no es cierto. Y realmente la única manera de proteger los suelos es que tengan cobertura vegetal. Creo que en ese sentido, el trabajo que ustedes han hecho con los campesinos y extensionistas, es enseñarles eso, o no enseñarles, recordarles que el suelo tiene que estar cubierto. Como mencionas, Carlos, es recordarlos. Recordarles porque ellos, en esta vivencia que tienen ya en el campo, lo están viendo. Es por eso que cuando nosotros teníamos una conversación con el Ministerio de Economía y Finanzas para mejorar las políticas agropecuarias, nos dijeron ellos, nosotros hemos invertido bastante dinero en lo que es la asistencia técnica, porque uno de nuestros indicadores del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, pues es esa asistencia que tenemos que dar a la población, a ese servicio. Entonces, y la pregunta es, si nosotros, si ellos ya tienen estas tecnologías, han visto las tecnologías. En el caso de ANCA, pues ahí están las maquetas, los antenes, de un trabajo muy organizado que tuvo el Perú Antiguo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces ya con este tiempo que yo trabajo en el sector, veo que tenemos el problema de comunicación. No estamos comunicando bien. Entonces yo, cuando participo en la reunión de la PAO, enfatizo eso. Yo soy ingeniera agrícola, pero tenemos este problema de comunicación. Hacerlo recordar, como dices tú, que las alternativas que tuvieron los antiguos, en este caso los antiguos peruanos, fueron muy adecuadas. En el caso de los andenes, o sea, vamos específicamente a los andenes, estas estructuras podían superar estas lluvias intensas. Como tú dices, son lluvias catastróficas, porque les permitía tener un adecuado drenaje, para poder luego tener un suelo en la parte alta de los andenes, pues unas estructuras bien sofisticadas, no son sencillas tampoco, y poder producir adecuadamente, no generar el encharcamiento. Los andenes tienen líneas de drenaje, que pueden servir como drenaje, como en la época de sequía, poder distribuir al otro andén. Entonces, es una estructura que sirve para las dos cosas. Cuando en una sequía, entonces permite el riego solamente de la parte del suelo, que tiene el andén, y poder producir adecuadamente. Entonces, hace una deficiencia del riego que tiene el andén. Y otra de las cualidades que tienen nuestros andenes, es con respecto a las heladas. Si bien es cierto, hablar de calentamiento global, significa que estos eventos seguirían desapareciendo en el tiempo, pero según los estudios, va a haber una permanencia todavía. Por lo menos hasta el 2050, hay esa tendencia de que las heladas todavía se den, principalmente en la zona de Guaraz. y ¿qué hacen estas estructuras? Las piedras, como es una zona despejada, en el día adquieren calor, y en la noche, pues, se enfrían, y al enfriarse las piedras generan un microclima adecuado para no bajar el impacto de la helada que se podía estar dando en la noche. Sí. Entonces, es algo maravilloso, ¿no? Ver cómo, como tú dices, es solamente volver a acordarse de lo que existe en nuestro territorio. Sí. Perú, cuando uno lo recorre, y yo tuve la dichosa fortuna de poder caminar algunas zonas de Perú, uno se encuentra con una cantidad de conocimientos a nivel de ingeniería impresionantes, no solamente de la época de los incas, sino de todos esos pueblos antiguos que estuvieron antes de ellos. Finalmente, los incas es como un resumen de todos estos pueblos antiguos que manejaron la tierra muy bien y ciertamente ellos también tuvieron que lidiar con el efecto del niño, con el efecto de la niña, y tuvieron que lidiar con tiempos de sequía, pero realmente eran pueblos muy sabios de una gran organización comunitaria y que permitió pues que vivieran y florecieran como imperios y hay que recordar que los incas pues arrancan desde el sur de Colombia y llegan pues hasta Chile y Bolivia, que era el imperio antiguo del Perú. Desafortunadamente, todos esos conocimientos se han perdido, pero es una inmensa labor la que ustedes están haciendo. Y aparte de los medios, es decir, de esa conversación persona a persona, ustedes están utilizando uno de los medios más bonitos que en el caso del Perú ha demostrado una gran eficiencia que es la radio. Cuéntanos un poco de ese proyecto, La Hora del Agua y de la Tierra, que es un producto radial muy interesante del cual vamos a escuchar en este momento la apertura de ese programa. La Hora del Agua y de la Tierra, Ante un diagnóstico de cómo comunicar, cómo llegar a ellos, se buscaron las estrategias de cuáles serían pues las formas de comunicación. Y analizando ya con otras experiencias que tiene el sector, se ve pues que la radio es la más adecuada. Primero, como vemos, a veces el internet no es accesible para estos lugares porque tenemos cerros muy juntos, entonces no logran ellos captar bien este sistema. La otra es de que los agricultores pues tienen condiciones económicas bajas, entonces hay que darles pues los dispositivos adecuados, pero generalmente ellos tienen una radio. Entonces la radio, la facilidad de poder llevar este aparatito, hace de que ellos incluso lo pongan pues en una bolsa, lo pongan atrás y en su trayecto que van, pueden ir escuchando incluso cuando ellos están trabajando. Las horas adecuadas pues son en la mañana, la tarde, las más adecuadas, al mediodía, cuando ellos almuerzan y también en la noche. Y también que los mensajes sean cortos. Se habló de que el mensaje sea corto, un mensaje de que ellos también lo puedan memorizar y también transmitirle el idioma de ellos. Es necesario también esa traducción, ese es uno de nuestros grandes cosas que tiene mi país, que no solamente pues tenemos un solo idioma, tenemos varios tipos de lenguas, este caso es el quechua. Es la forma como se vio que era la más adecuada. Y articular el mensaje pequeño que se puede transmitir a través de la radio va generando ese recordar que tú dices, Carlos, de que sí se puede hacer actividades en el territorio y principalmente el cuidar el recurso hídrico. Esa escasez es donde vamos a sufrir todos y cómo conservarlo. También se desarrollaron, yo tenía una experiencia anterior con respecto a lo que era la degradación de los suelos, trabajé también en un programa presupuestal que tiene mi país y vimos que otra de las formas es poner el mensaje en una canción, y la canción transmitida a través de la radio. Ellos van memorizando esa canción y van recordando que es necesario, pues en este caso la conservación del anterior era el recurso suelo y en este caso el recurso agua. Usted me recuerda, Edith, de un proyecto que existió aquí en Colombia que se llamó Radio Zutatenza, que su propósito era precisamente acompañar a los campesinos para que pudieran desarrollar sus talentos, sus capacidades. Un aspecto muy importante que era la alfabetización, que en el caso de Perú es complicado, porque, claro, la gente dice son iletrados, sí, pero en el español. Quizás en Quechua y en otros Aymaras, ellos sí lo hablan y lo manejan y viven en su cultura. Entonces, en línea general, son políglotas los campesinos y los habitantes de gran parte del país. Y muchas veces se le tilda de iletrados porque no manejan el español, que vendría a ser, en línea general, su segunda lengua. ¿Qué se está haciendo frente a eso para que esa desproporción en el tema de la cultura en español pues les pueda llegar de una manera más efectiva y, bueno, y romper esa barrera de ese supuesto iletrado de ignorancia? Actualmente, ya hablando a nivel de un contexto nacional y también de la transversalización de algunos aspectos que tiene que tener el cambio climático, pues tenemos la de género y también la de culturalidad, ¿no? Entonces, nosotros en el país tenemos dos ministerios, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Cultura. Entonces, este acercamiento que tenemos con el Ministerio del Ambiente, que es la Autoridad Ambiental y de Cambio Climático, nosotros estamos enfatizando enfatizando de que es importante de que las actividades que realizamos en territorio sea acompañada también con estos ministerios, incluso en la educación, ¿no? Porque una pedagogía de cómo llegar ya a la transferencia de tecnologías necesitamos bajar el nivel técnico que nosotros tenemos como profesionales a ese nivel de ejecución en el caso de obras y también en el caso de comunicación. Como tú dices, ¿no? Ellos tienen todo un bagaje de conocimiento, es como hacerles recordar y para eso necesitamos profesionales, ¿no? El Ministerio de Cultura tiene esa función, de poder llegar adecuadamente al mensaje de la forma como ellos, de acuerdo al lenguaje que ellos manejan, ¿no? Entonces, este, allí estamos viendo cómo trabajamos juntos con ellos porque si hablamos de fortalecimiento de capacidades, hay que pensar que también en la funcionalidad del servicio que dan las instituciones, ¿no? Y estos servicios sí lo dan adecuadamente ellos. Bueno, esa combinación de ministerios, ese es uno de los trabajos complejos muchísimas veces en algunos estados, ese lograr que todos se armonicen para lograr un propósito concreto que en este caso, en este caso, pues es enfrentar todo el tema del cambio climático donde las personas son fundamentales para que esto se dé, ese cambio se dé y también el cambio en las estructuras, ¿no? Porque finalmente buena parte de la crisis climática que tenemos actualmente pues se ve en el tema de los consumos de los productos de gasolinas, combustibles, petróleos y carbón. Esto también tiene que tener una visión estructural muy específica y es ese cambio de chip. ¿Cómo lo está logrando Perú? Bueno, con respecto al uso de tecnologías que son ecoeficientes, nosotros tenemos también medidas de mitigación en el sector, ¿no? Y es, pues, el uso, pues, de los residuos que producen en este caso los productos commodities que tiene el país como el caso de café y cacao. Se está viendo cómo mejoramos, ¿no? El uso de estos residuos y también los residuos de la producción ganadera para poder ya hacer biodiesel. Pero, como te digo, necesitamos, pues, el acompañamiento en este caso del Ministerio de Energía, donde la función de ellos es mejorar estos servicios de energía, ¿no? Del suministro de energía. Entonces, eso sí va acompañado por este otro ministerio. Ahora bien, Perú, al igual que Chile, tiene una ventaja comparativa porque es que ellos tienen una buena parte del desierto donde, pues, cultivar es muy difícil, obviamente, pero sí puedes sembrar paneles solares y tener energía solar. Este par de países le lleva una gran ventaja al resto del continente porque, finalmente, si usted hace ese chistecito en Ecuador, pues, está ocupando espacios verdes y en Colombia más complicado, aunque tiene la guajira, pero en línea general al resto de países realmente les queda muy de para arriba. Bueno, Bolivia tiene también un poco de desierto que le permitiría tener esa ventaja comparativa de utilizar tierras para instalar paneles solares y poder tener esa ventaja comparativa de la energía solar. Y no solamente en la costa, Carlos, sino también en la sierra. La oportunidad que nos da poder captar energía solar y poder tener energía de este tipo de sistemas es el adecuado. Actualmente, por ejemplo, en el caso específico donde Ancash, que estamos viendo ahorita, por ejemplo, todo el sector turístico ya utiliza paneles solares. Entonces, los hoteles están utilizando los paneles solares y también hay diseños que ya algunas universidades han soltado de tener casas utilizando esta energía. Si es posible, lo estamos difundiendo para que sea una de las formas de tener ese recurso y poder mejorar, por ejemplo, en una sobreproducción que existiera en el caso del papa que a veces nos ha sucedido a nosotros, poder cambiarlo al producto harina, por ejemplo. Entonces, utilizando estas tecnologías nos podemos industrializar en el caso de tener excedentes en el territorio. Ahora bien, ustedes plantean una cosa sobre la cual yo tengo una inmensa curiosidad y es sembrar agua. Sembrar y cosechar agua. ¿Qué es esto? Bueno, son términos que a veces no se ponen también de acuerdo los especialistas acá en mi país, ¿no? Pero lo que nosotros queremos llevarlo como nuestra medida en el CED del sector agrario, siembra, es captar este recurso, ¿no? A través de pequeños reservorios y también a través de la recuperación de la cobertura vegetal para lograr una infiltración natural. ¿Y qué se logra con estas dos oportunidades que tenemos? Pues, la disponibilidad de recursos en las partes más bajas y poder aprovecharlo. Entonces, al hacer un proyecto de este tipo, nosotros vamos a tener doble beneficio, la conservación de recursos y su aprovechamiento. Entonces, siembra y cosecha de agua que significa lograr el uso que vamos a tener de recurso. O sea, la lluvia es la que le vamos a cosechar. El agua de lluvia es la que se cosecha. La infiltración que va a tener el suelo es de la siembra y cosechar, pues, ya llevado al uso que tiene el recurso. Nosotros tenemos ya infraestructura que puede ser observada en la parte de Ayacucho, en la parte alta, ya tenemos espejos de agua de pequeñas lagunas. Anteriormente eran más pequeñas, ahora son más grandes, donde ya tenemos esa posibilidad de la disponibilidad. Todos estos proyectos funcionan en la medida en que la comunidad se organice y no de otra manera puede suceder porque, claro, mucha gente tiene muy buena voluntad y empiezan a jalar solos, finalmente se cansan porque no se logra lo que se espera, pero cuando la comunidad se reúne a trabajar juntos, y yo lo he visto en Perú, la cosa cambia. ¿Cómo ha sido ese desarrollo organizacional en todas estas comunidades? Principalmente en la comunidad de análisis que tenemos ahora en el departamento de Ancash, pues, fue buscar primero cuál es la organización más sólida que tiene el territorio y básicamente va a ser la organización del uso del agua en riego. Entonces, por allí es que se plantea de que es fundamental fortalecer la institucionalidad de estos comités de riego. Entonces, básicamente, como este es el recurso que necesitamos para la producción y allí donde se desarrollaron en el caso del proyecto mejorar los instrumentos de gestión que tiene esta organización. El agua une a las personas. Entonces, de allí partimos respecto a lo que sería la institución que va a ser representativa para el fortalecimiento de capacidades. Asimismo, nosotros tenemos la comunidad. La comunidad agrupa ya muchas más personas donde también tienen líderes y se les ha llamado para poder fortalecer sus capacidades. Hacerles ver que es necesario estar organizados con el fin y ya tenemos normas que en caso peruano lograr la asociatividad. Como tú mismo has dicho, Carlos, el Perú antiguo estaba muy organizado en desarrollar las infraestructuras que tenemos y hablar pues, como soy especialista en recursos hídricos, hablar de las tecnologías que utilizaron ellos para conservar el recurso hídrico en las partes altas. son maravillosos, quizás volúmenes casi parecidos a las infraestructuras que ahora se hacen las grandes represas. Y eso se logró por organización, eso no lo ha hecho una sola persona. Incluso acá en el país se dice que había extraterrestres, todas unas teorías que se manejan en el país con las formas, con las grandes infraestructuras que se hicieron justamente para poder conservar el recurso hídrico a través del año y poder aprovecharlo en la producción. Y como tú lo maravilloso y lo que no se ha estudiado mucho pues en la costa, cómo se utilizaba pues la napa freática para poder sacar el recurso y poder tener una cultura buena. Yo siempre les digo porque en el desierto se puede sembrar, en el caso de Perú, si no llueve, y es pues justamente por las características de temperaturas que tiene el país y el suelo que solamente necesita agua. Tú vienes cuando pasaste por Perú, pero ahora ya vemos una cobertura verde en el desierto, ¿no? Originada por la agroindustria, pero como tú mismo dices, la agroindustria no está utilizando adecuadamente pues los insumos para hacerlo sostenible a estos territorios y allí estamos tratando de corregir esta forma de aprovechamiento principalmente de recursos suelos. En el caso de esos desiertos del Perú floridos pues hay una canción muy bonita que hace referencia al desierto florido en Piura. En Piura es desierto, desierto y allí pues cuando llueve, cuando llega el efecto del niño pues se logra ver un desierto florido y realmente es muy bonito. Ahora bien, esto que usted está diciendo Edith es bien importante. Muchas veces ese espejismo de la agroindustria que utiliza toda esa cantidad de agroquímicos y cantidad de cosas, realmente al final de cuentas el daño ambiental es muy alto y genera hacia adelante muchísimos problemas para la gente que vive del campo. Sí, bueno, en el caso de estos desiertos que no eran propiedad pues de los pobladores no se ve todavía el impacto fuerte pero sí a nivel de las parcelas en el caso de los valles interandinos sí se ve ya el efecto que está sucediendo los suelos cada vez son más pobres se necesita mayor cantidad de insumos y desastabilizan pues la parte económica de la población. Perú al igual que todos nuestros países de América y del mundo en general pues las ciudades siguen creciendo y el problema de esto es cómo llevarles agua a la gente cómo llevarles servicios que se les requieren pues para poder medio vivir y esto en Perú pues se complica muchísimo precisamente por eso porque es un país que está en tres áreas muy concretas del desierto de la montaña y de la selva cómo lograr adecuar a esas necesidades que requiere la gente frente a una crisis climática que de alguna manera pues Perú tiene experiencia porque el hecho de poder vivir en el desierto pues le ha mostrado cuáles son los caminos a seguir para más o menos tener una vida buena agradable con alimentos y con todas las cosas que en línea general necesitamos ¿cómo lo están haciendo? bueno nosotros como te comentaba hemos priorizado dos grandes actividades que es en el caso de agricultura es la siembra y cosecha de agua y también el desarrollo de la implementación de reservorios la ventaja si hablamos de calentamiento global y como te comentaba ya en los estudios que tenemos la aparición del niño en este caso son para no confundir a los oyentes de nosotros es lluvias fuertes en el norte pero en el sur presente en la parte de Puno también se quíen y nosotros por eso que cuando viene la línea sabemos que en el sur posiblemente haya más lluvias entonces si tenemos la oportunidad de tener lluvias y si el mar se calienta es lógico que se va a evaporar mayor cantidad de agua y nosotros estamos cerca cerca al mar hablando pues de nuestras zonas costeras que son como hemos dicho solamente les falta agua para producir y trataremos estamos el país prioriza la conservación de recursos en esta parte que nosotros estamos realizando la sistematización de nuestros proyectos para ver cómo afrontamos el cambio climático la prioridad de ese recurso no se ve reflejado en lograr los productos de la inversión o sea se dice que se va a hacer un reservorio pero no no somos tan eficientes en culminar las obras entonces aquí de mí es un problema que es más o menos lo que nos pasa a todos muy buenas iniciativas pero desafortunadamente pues hay que decirlo como suena la corrupción muchas veces imposibilita que las cosas realmente lleguen a buen término y sobre todo en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo y que se va a agudizar hacia adelante no quiero ser apocalíptico ni mucho menos pero es la realidad en este momento por ejemplo Europa y China están viviendo unas circunstancias muy difíciles África también pues América Latina no es ajena a estas realidades del cambio climático de esa necesidad de cuidar el agua de esa necesidad de reciclar eso que llamamos basura pero que en el fondo pues son materias primas que tuvieron todo un proceso para llegar hasta nuestras manos y que pues por ignorancia o por dejadez pues simplemente la convertimos en un problema de salud pública de salud ambiental pues convirtiéndolo en basura cuando en realidad no es así ustedes allá en Perú que tanto se hacen campañas para el buen manejo de los residuos orgánicos inorgánicos todo el tema de plásticos toda la parte electrónica en fin todo eso que vamos desechando día a día y que se convierte en un gran problema si no se maneja de manera adecuada bueno te voy a hablar un poquito más específico con respecto al sector agrario nosotros como política ya se ha definido que vamos a priorizar lo que es la economía circular en economía circular ya ya entran los residuos como parte pues económica tratar los residuos como la mayoría de los residuos posiblemente sabe en el caso de los residuos agrícolas pues son los residuos orgánicos los que nos permiten generar energía fertilizantes incluso generar otros productos posiblemente entonces a esa economía estamos siendo acompañada pues con el desarrollo de la agricultura eso sí que es bien importante toda esa economía circular porque desafortunadamente en el campo muchas veces todo ese producto que se siente como maleza o cuando se limpian los terrenos realmente lo que usted está teniendo en las manos es abono si se maneja bien la hombricultura el tema de volteo en fin una cantidad de técnicas ya súper conocidas que nos permiten devolverle a la tierra lo que la tierra nos dio a través de las plantas eso sí que es importante para que no estemos en los problemas que hoy muchas partes del mundo incluyendo mi país pues estamos con el tema de los agroquímicos cuando en realidad abono es lo que tenemos sí Carlos abono es lo que tenemos y principalmente en el caso peruano se ha hecho ya un análisis de cuánta producción ya de productos de pan llevar se pierde en el país entonces toda esa cantidad de productos pueden ser compartidos en abono y generación de energía como es el biodiesel entonces solamente necesitamos mejorar la intervención del sector para poder hacer esto realidad o generar proyectos que puedan ser en este caso nosotros tenemos funciones descentralizadas por respecto a la ejecución de proyectos que es a niveles subnacionales tenemos en total 25 subnacionales que los que deciden qué tipo de proyectos o actividades desarrollan en su territorio entonces vamos fortaleciendo haciendo ver las ventajas que tienen estas tecnologías y estos nuevos procesos económicos Edith los jóvenes los jóvenes realmente son los que dinamizan en cualquier sociedad en líneas generales siempre hemos tenido la inquietud que los jóvenes abandonan el campo porque sienten que no es el sitio que finalmente la ciudad te da más atractivos y muchísimas otras cosas que te ofrece esta cultura occidental pero cómo están los jóvenes hoy con respecto al campo allá en el Perú bueno nuestra CNDC también tiene pues la transversalidad de lo que es la intergeneracional el concepto de intergeneracional y es donde vienen a participar los jóvenes la Comisión Nacional de Cambio Climático ya tiene ya ellos tienen representación a nivel nacional en la Comisión Nacional están representados por un grupo con los cuales nosotros los sectores debemos acompañarlos en mi caso estoy acompañando al grupo de jóvenes para ver lo que es justamente lo que es el fortalecimiento de capacidades como te digo podemos tener bastante conocimiento pero el trasfondo de esto cómo comunico vuelvo a hacer recordar o vuelvo a innovar las universidades peruanas también están generando innovaciones nuevas de cómo lograr llegar a estos territorios en este caso por ejemplo en el caso de Ancash es una oportunidad muy adecuada para hacer lo que significa pues el ecoturismo el ecoturismo nos permite pues brindar nuestros agricultores podían dar el servicio de turismo también a través de el turismo vivencial eso se está desarrollando y los jóvenes están ahí generando estos proyectos para poder tener un desarrollo mucho más sostenible de los territorios tantos tecnologías como también la parte de turismo que está muy está muy fuerte actualmente con los jóvenes bueno Edith muy grato poder conversar con usted y saber que se hace tanto por un país tan hermoso como es el Perú un país con tanta historia un país que fue un imperio un país con un conocimiento de ingeniería increíble que desafortunadamente pues a veces la historia y los poderes políticos y económicos de ciertos momentos pues se hacen olvidar a la comunidad que tiene una riqueza técnica y tecnológica impresionante y eso es lo que permite que un país como el suyo de alguna manera quizás creo yo le va a ir como un poquito mejor con el tema del cambio climático porque tienen esa experiencia de poder vivir entre el desierto entre la montaña y entre la selva es decir tienen un panorama muy grande para poder manejar la tierra manejar el agua manejar el recurso de la vida de los ecosistemas en ese sentido creo que Perú nos va a enseñar muchísimo al resto de América Latina y sobre todo a los países tropicales como el nuestro que vivimos en una abundancia y que pensamos que nunca se va a acabar pero que hoy en día pues está en juego para todos Edith muchísimas gracias a ti Carlos bueno y invitarles a todos los leyentes a conocer pues mi bello país donde como vemos hay oportunidades de desarrollar en el caso de los estudiantes tesis que son los más adecuados poder ver en el campo esas realidades estos ecosistemas diferentes que tiene mi país que yo creo que es un reto para el desarrollo sostenible sí bueno y a todos nuestros oyentes pues reitero la invitación que hace Edith ir a Perú vale la pena de verdad que sí yo que que tuve la fortuna de recorrerlo es un país que vale la pena con gente muy amable con una culinaria espectacular absolutamente espectacular con los paisajes igual y bueno un país que hoy en día pues por temas políticos se debaten una serie de cosas muy complicadas pero que en líneas generales es un país que vale la pena recorrer y reconocer a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio la radio de la universidad será hasta pronto Tómese el último café de lunes a viernes a las 7 de la noche invita Uniminuto Radio Uniminuto Radio